El Walmart a los efectos de la secretaría que está a mi cargo, es una obra particular. En realidad, bueno, no me acuerdo, el propietario es una firma, es una sociedad anónima, que no lleva este nombre, sí sabemos que lo asociamos y que la firma comercial que se va a radicar va a ser este chango más que depende de Walmart. Bueno, bueno, ellos han realizado la presentación de la documentación técnica para la construcción de esta planta, este edificio, y en una primera instancia se hicieron obras de acomodamiento del terreno y ahora se encuentran realizando obras de infraestructura pública que, como ellos, y de acuerdo al emprendimiento, están localizados en un área condicionada, el municipio solicitó que para la posibilidad de la erradicación se debían cumplimentar la colocación de diversas infraestructuras, incluyendo la pavimentación de las calles laterales, que no se encuentran hoy en día. La apertura, armado de cordón moneta y pavimentación. Y a posterior, tengo entendido que ya están trabajando con la parte de la obra civil para comenzar con la implantación de lo que sería la construcción en sí. Bueno, lo que han presentado, lo que han solicitado ustedes, entonces ya estaría. Es un hecho que se va a estar instalando aquí en la ciudad de General Pico. Sí, sí, la obra continúa y están realizándola tal cual como fuera proyectado y en las condiciones que, lógicamente, fue aprobado por la ordenanza respectiva. Bueno.